Muy bien, muy buenos días. Bueno, pues la pregunta que hoy todas y todos nos debemos plantear es, ¿existe la corrupción legal? Esto en relación a que hablar de la intención de figuras públicas para evadir impuestos por menos. Antes de los Pandora Piper hubo otras filtraciones, en el 2013 las de los offshore lives, en el 2016 Panama Piper y en el 2017 para la Piper. Entonces, con la publicación de Pandora Piper, pues la filtración de 11.9 millones de documentos confidenciales sobre fortunas de algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo, pues el foco mediático vuelve a caer sobre las compañías offshore. Una investigación mundial liderada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, pues incluye más de 330 políticos de 90 países que utilizan justo las compañías offshore, que son sociedades extraterritoriales, pues para ocultar su riqueza, evadir impuestos y algunos casos, pues para lavar dinero. Pero América Latina, por supuesto, no se exenta desde el escándalo. Los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, pues aparecen en nuestra lista y también figuran, pues otros 11 exmandatarios de la región, como los colombianos, César Gaviria y Andrés Castro. Entonces, la forma como funcionan estas sociedades en parejas fiscales, pues es muy compleja, ya que revela toda una red internacional de empresas que ayudan a mover el dinero. Pero uno de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta es que las compañías offshore no son ilegales. Estos mecanismos a los que se valen, pues los poderosos para cometer actos, sobre todo que tiene que ver con tratar de evadir impuestos, pues resulta que no son ilegales, pero tampoco son correctos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales les cuesta los gobiernos de todo el mundo a sus cientos mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Entonces, definir la corrupción, pues no es una tarea sencilla, ya que cada país la entiende y la define por separado, lo que es corrupción en Estados Unidos, pues no lo es en Venezuela, no lo es en Argentina, no lo es en México. Pero donde sea la corrupción tiene algunos puntos en común, es un acto deliberado y representa abuso de poder y además que se tiene una ganada. La corrupción y la falta de transparencia se han empujado a la creación de paraísos fiscales en países superinteres que se caracterizan por aplicar un régimen tributario significativamente favorable a personas y compañías no residentes. Los beneficios pueden traducirse en impuestos bajos o nulos y en la no divulgación de información de las empresas y sus propias. Digamos que lo que hacen estas personas es ilegal, pero no es ético y lo hacen con el ánimo de ocultar ganancias, mover dinero y activos, incluso de la delincuencia organizada, pues aprovechándose de los vacíos de la ley para evitar pagar impuestos. Y esto, por supuesto, tiene un impacto en la economía de los países. La captura de la ley para que se beneficien solo unos cuantos es también una forma de corrupción. La pregunta es si ustedes tuvieran estas condiciones de riqueza, evitaría pagar impuestos, desconderse de su fortuna. Hasta aquí mi comentario semanal. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muy buen día.